Deja de pasar cosas por el medio del vídeo, por favor, por el medio del vídeo. Tuvo que haber dentistas para dos mil años de dolor, cenizas donde antes hubo calor. Tuvo que haber piratas para tesoros sin control, carpinteros de oportunistas, políticos para engañar la población. Tuvo que haber poetas que explicarán corazón, dioses para entender la muerte. Tuvo que haber culpa para saber lo que es pedir perdón. Tuvo que haber cien caminos escondidos, mil noches de amor en la tierra. Tuvo que haber cien caminos escondidos, mil noches de amor en la tierra. Hasta llegar a tu corazón. Tuvo que haber ciudades, puentes, albañiles, huelgas, látigos, patrón. Tuvo que haber luchas, sortilegios, hechos, fronteras y revolución. Tuvo que haber gigantes, doblegados, pirámides, guillotinas, barcos con bandera azul. Tuvo que haber cien caminos escondidos, mil noches de amor en la tierra. Tuvo que haber cien caminos escondidos, para habernos encontrado en esta habitación. Tuvo que haber, en caminos escondidos, mil noches de amor en la tierra. Hasta llegar a tu corazón. Tuvo que haber, en caminos escondidos, mil noches de amor en la tierra. Tuvo que haber, en caminos escondidos, mil noches de amor en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!